El contenido y las imágenes de este programa se difunden con fines noticiosos y de interés público. Además, los comentarios, opiniones y expresiones de sus invitados son responsabilidad exclusiva de ellos y no representan ni deben interpretarse como la opinión de este canal. En Next, nuestros periodistas y presentadores mantienen un nivel de compromiso con su audiencia, de entretener e informar de manera objetiva y con responsabilidad. Muy buenas noches, señores televidentes. Este es su programa New Vision Report, hoy miércoles 11 de octubre del 2023. Bueno, hoy me toca hacer el programa solo porque mi compañero, amigo, hermano, abogado político, colega Alejandro Pérez Saldaña tuvo un contratiempo familiar así que no va a poder asistir el día de hoy. Pero bueno, creo que tenemos bastante material para cubrir el tiempo que nos da el canal para poder comunicarle a ustedes nuestras opiniones con relación a algunos temas. Nosotros, yo personalmente, en representación del señor Ricardo, Alberto Martinelli y B. Rocal, junto a nuestra abogada política, Alma Lorena Cortés, se hizo un análisis y el grupo de María Cristina González, Norga Palacio y Jaime Jacosta y Alejandro Pérez, de todas las publicaciones que estaba haciendo el señor periodista Álvaro Alvarado con relación a Ricardo Martinelli, llegamos a la conclusión que esto trastocaba o violaba unos preceptos legales establecidos en la ley electoral y violaba un decreto 29 del 30 de junio del 2021 que es el que reglamenta o pone la regla del juego con relación a la elección del 2024 que es en el que cumple esa cabalidad y que habla precisamente de lo que es la campaña sucia y lo que es hacer publicidad durante el periodo de veda. Ahorita tenemos todos los candidatos a la presidencia de la República que tienen una veda. Después del 31 empiezan los caballos a correr y es a partir de ese momento que cada quien puede empezar a hacer su propaganda y hacer todo lo que tengan que hacer para convencer a los panameños que su propuesta es la mejor. Todos van a entrar en igualdad de condiciones. Pero ¿qué sucede? En este ir y venir del tiempo hemos sido objeto, o Ricardo Martinelli ha sido objeto y también los abogados han sido objeto de muchos ataques mediáticos sucios, tratando de desprestigiar. A mí en lo particular una opinión que di en este programa donde di una opinión, esa opinión fue recortada, editaron el video y hicieron ver a la faz del país de que yo había estado atentando contra la libertad de expresión y los medios de comunicación. Ya nosotros habíamos advertido lo que Foco estaba haciendo, pero yo le explicaba a la gente en ese momento que eso se debía a la falta de tolerancia. Los sucios estos, como eso no les convenía, quitaron la falta de tolerancia y entonces utilizaban la parte del video tergiversado donde trataban de decir cosas que no eran o no encajaban en el contexto total de lo que se comunicó. Pero bueno, pasó eso. Luego de analizar todas las publicaciones nos dimos cuenta que durante su sueño, su almuerzo, desayuno, cena, sus pesadillas o su amor platónico, de este periodista, con Ricardo Martínez era una cosa abismal. Ya nos empezamos a preocupar porque de una campaña montada, supuestamente solapada, según él, en la libertad de expresión, entonces tomamos la decisión de hacer un escrito aduciendo la violación a la norma electoral. Nosotros no hicimos más nada que ejercer el derecho de Ricardo Martínez y le exigir respeto en la igualdad de las partes que tienen el resto de los candidatos que están en la contienda o que van a iniciar en la contienda que arranca pronto para la elección de presidente de la República. Entonces, hicimos el planteamiento y se lo presentamos al tribunal electoral, ellos lo recibieron y el día viernes hubo un pronunciamiento donde admitieron nuestra solicitud y tomaron la determinación de forma inmediata de poner medidas precautorias o medidas de protección con relación y le comunican al señor Álvaro Baró que no podía publicar más nada contra Ricardo Martinelli, usar su nombre para lo que estaba haciendo, tenía que bajar de su portal donde sube todas estas cosas y no seguirlas publicando porque la ley se lo prohíbe. Entonces, él empezó a hacer las pataletas de niño y empezó a atacar y a hablar en medio de comunicación, transversando, diciendo que se estaba afectando, que él tiene el deber de informar. Todos los periodistas tienen el deber de informar, yo tengo el deber de informar en este programa y lo hago de la forma más correcta posible, más apegado y ustedes pueden dar fe, de que siempre lo he hecho apegado a los documentos que tenemos con relación a los casos que estamos defendiendo precisamente de Ricardo Martinelli. Entonces, en vista de que fue a otro canal de televisión a meter veneno o a sembrar cizaña, él me mencionó. Así que yo tomé la determinación de hacer una entrevista que me hizo un medio de la localidad y productor, si nos podría poner el video para que la persona escuche nuestro planteamiento con relación a lo que estaba hablando el señor Alvarado, que nunca hemos dicho que le violen sus derechos. Si él tiene que quejarse o está inconforme, tiene que buscarse un abogado y plantear la situación del tribunal de la forma correcta. Entonces, no es en los medios que se va a dilucidar X o Y cosa, es en los tribunales, porque esto es una cosa de tribunales. Él tiene que agarrar, buscar un abogado y que lo defienda y ver si al final quién tiene la razón, si ellos o nosotros. Entonces, productor, si me pone el video, por favor. Se está deduciendo que se está atacando la libertad de expresión y que se está atacando a los periodistas de este país, eso realmente no es cierto. Yo soy el presidente actual de Next TV. Represento a los periodistas de ese canal de televisión. Soy comentarista de un programa de televisión. Soy el abogado más mediático que ha habido en este país durante los últimos años. Soy fuente de muchos periodistas con relación a temas de interés nacional y judicial. Siempre lo he hecho. Entonces, decir ahora que el libertinaje mediático es una violación a la libertad de expresión, eso es totalmente falso. Yo lo único que hice luego de analizar los constantes ataques del señor periodista contra mi representado, analizamos todas sus publicaciones y nos dimos cuenta que hay un desbalance total inclinado en atacar a mi representado de forma directa y despiadada como lo ha venido haciendo durante toda su publicación. Es por esto que nosotros, simple y sencillamente acogiendo en el artículo 276, número 4 de la ley electoral, simple y sencillamente acudimos al tribunal, presentamos nuestra solicitud y fue acogida. A él lo tuvieron que notificar, creo que lo tuvieron ayer o hoy, no sé qué día en particular, pero lo que pasa es que él desconoce la existencia de un decreto número 30, un decreto 29 de 30 de mayo del 2022 que regula las elecciones de este país. Ahorita mismo se está ante una vea de electorado. Durante el desarrollo de esta vea de electorado están todos los candidatos, no puede haber desbalance de una noticia o de una información, como lo ha venido haciendo el periodista Álvaro Alvarado constantemente en contra de Ricardo Martinelli, incluso hoy, hoy me tocó ver una entrevista en TVN Canal 2 con la periodista Castela y Pascual, el periodista Iscar Reyes, creo que es el apellido, donde él incluso desafía a la justicia con relación a lo que... Álvaro Alvarado no es el que tiene la verdad absoluta de este país. Álvaro Alvarado es un periodista que tiene que ceñirse a las normas, derechos, las garantías fundamentales de cualquier persona. Uno no puede dar a diariamente a decir lo que le da la gana, porque hay que respetar la justicia. Hay una decisión que él tiene que notificar que tiene todo el derecho a impugnarla de la forma correcta o incorrecta, ser representado por un abogado, porque mi cliente se representó por mí, él tiene derecho a tener la representación de un abogado, pero uno no puede defenderse atacando, como lo hizo el otro denunciado, nos enfoco, que dijeron nosotros vamos a seguir respetando la ley, esto no es un país donde la gente puede hacer lo que le da la gana, hay que respetar las justicias. Yo soy amigo de muchos periodistas, he defendido a muchos periodistas durante toda mi vida, jamás le he cobrado un centavo a ningún periodista por una defensa y muchos se lo podrán decir. Soy amigo de todos los periodistas de medios que ya sea que ataquen o no a mi cliente o que publican una noticia porque están haciendo ese trabajo. Simple y sencillamente, mire, yo vi una publicación que él hizo en un video y yo me quedé asombrado, yo nunca soy de leer los comentarios, pero me llamó poderosamente la atención que solamente en comentarios logré leer 400, todos en contra de él, todos en contra de la persecución que tiene contra Ricardo Martínez, el desprestigio que tiene contra Ricardo Martínez, hoy incluso atacó a su familia, atacó a sus hijos, atacó a las empresas, eso no es el periodista, él debió haberse amarrado un poco la lengua, acudir con su abogado al tribunal y ejercer, yo soy un abogado de tribunales, como se ha dicho a él muchas veces, yo peleo en los tribunales, si yo fuera un maliente pelearía en los callejones, yo simplemente trabajo en los tribunales y ahí es donde yo hago ejercer los derechos de las personas que me da la confianza que los represento. De esos 400 comentarios, no hay un solo comentario a favor de él, eso significa que ni su propia familia cree en las cosas que anda hablando por él diciendo o desafiando que es el paladín de los periodistas o es el paladín de la verdad o absoluto y que representa la libertad de presión, eso no es libertad de presión, aquí en sus comunicaciones con la vela que existe trae un desbalance total, creo que hay más de 10 candidatos a la presidencia de la república, entre independientes y de los partidos políticos y él no hace ningún ataque contra nada, solamente duerme, sueña, tiene pesadillas con Ricardo Martínez con tan de todo y no entiendo cuál es la obsesión, entiendo que hay personas que pueden estar con un grupo o el otro pero en este momento eso no se puede hacer, hay un plan general de elecciones, hay un decreto 29 de 30 del año 2022, de septiembre y junio que él tiene que respetar, él tiene que irse a defender los tribunales, entonces los juicios o la defensa no se ejerce en los callejones ni en las calles ni en el impendiendo de las personas, entonces yo lo insto a que se acoja a la ley, respete la ley, respete a las personas, es lo único que les puedo decir, yo no presenté ese escrito en una alcantarilla o en un callejón, ni lo presenté en el eje privado por ellos, fui al tribunal, lo presenté en debida forma basado en lo que la ley establece, en campaña sucia, en influir en lo que es el proceso electoral, porque sí está influyendo y él sabe lo que está haciendo, entonces ese es el manifestar que tenemos nosotros con relación a lo que ha venido a suceder, que la ciudadanía sepa que yo simple y sencillamente actúo en derecho, yo no ando buscando ninguna mamá que me meta abajo de su falda para que me defienda, yo cuando me meto en un plato me defiendo yo, y principalmente yo soy un panameño, yo respeto la ley de este país, así de sencillo son las cosas, en muchas ocasiones no ha habido fallos adversos, y nosotros simple y sencillamente hemos respetado la decisión o lo que ellos han decidido, en esta ocasión nos dieron la razón, pues la tenemos la razón, eso tendrá otras impugnaciones de otra forma, y yo no le voy a decir ni a él ni a su abogado qué es lo que tienen que hacer, citándonos lo correcto, entonces lo único que nosotros queremos manifestar simple y sencillamente es que allá en los tribunales, señor Alvarado, usted tiene que ir a pedir con nosotros, allá donde se va a decir si usted violó o no la ley, si el tribunal tomó una decisión, es porque es la decisión que tenía que corresponder en ese momento, no después, como él quería, que después de un año cuando él decida, es que el tribunal va a decidir una situación, esto es una medida que estamos próximos a una elección y medio de siete meses, entonces aquí hay que respetar la ley electoral, la gran mayoría son profesionales y respetan la ley, la justicia y los derechos de las personas, habrá unos comunes, unas líneas editoriales distintas a las otras, pero ya el empecinamiento, la obsesión, el dormir soñando en cómo perjudicar a Ricardo Martínez para que supuestamente él es el paladín de la corrupción, no corrupción, no sé qué es lo que es, porque la justicia se debata en tribunales, estamos en un estado de derecho, tenemos un estado anárquico donde cada quien hace lo que le da la gana, entonces eso es lo que es, vaya al tribunal, ejerce su derecho y seguimos peleando, si hay ningún fallo porque no nos dan la razón, tenemos que seguir utilizando los recursos que la ley nos faculta o nos prevé, eso es la justicia, simple y sencillamente, él de forma inmediata se tomó las medidas precautorias porque quiere derecho de víctima, en este caso el tribunal Martínez es una víctima de sus publicaciones, se tomó una medida inmediata porque sea lo que tiene que ser el tribunal, esto no es como él quiere que se haga la justicia, como le quiere vender a la gente, que se tiene que ser como él lo dice, eso no es así, entonces el tribunal actuó de forma correcta, a mí me extraña que ahora diría él que el tribunal actuó mal cuando ellos aplaudieron muchas cosas que se dieron, que sabe que fueron ilegales en contra de nuestro representado y simple y sencillamente ahora el tribunal es malo porque falló en su contra y no le dio la razón con relación a las cosas que siempre ha hecho, o que siempre es un grupo, miren, nosotros nos protege un grupo orquestado, solventado económicamente, solapado por algunas manos peludas que están en estas campañas tratando de despropiar a Ricardo Martínez o tratando de afectar el proceso electoral. Bueno, producción, hay un tuit que puso el señor Juan Carlos Tapia en su programa y quiero que lo proyecte en la pantalla porque lo vamos a leer. Bueno, el señor Juan Carlos Tapia en su cuenta arroba JCTapia LMB dijo lo siguiente, el día 11 de octubre del 2023 a las 7.21 pm dicen, los comunicadores, periodistas, medios o los que difundan cualquier noticia o expresen su opinión deben hacerlo con responsabilidad y pruebas. No tener licencia de curso para calumniar o injuriar lo que jamás debemos aceptar es que ningún país nos diga o sugiera lo que tenemos que hacer. Este fue el mensaje que publicó el señor Tapia luego de escuchar y ver la reacción del señor Álvaro Alvarado con relación al tema de lo que el tribunal notificó que no podía hacer. Tenemos una opinión de nuestro periodista Irene producción por favor para que lo ponga. Perspectiva Nacional En el marco del respeto a la libertad de expresión en los estados democráticos la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos establece que la libertad de expresión en todas sus formas y manifestaciones es un derecho fundamental e inalienable inherentes a todas las personas. No obstante en el principio número 12 de esta Comisión Interamericana de los Derechos Humanos también se destaca que en la sociedad actual los medios de comunicación masiva como la televisión radio y prensa tienen un innegable poder en la formación cultural política religiosa entre otras de todos los habitantes. Si estos medios son controlados por un reducido número de individuos o bien por solo uno se está de hecho creando una sociedad en donde un reducido número de personas ejerce el control sobre la información y directa o indirectamente la opinión que recibe el resto de las personas. Es precisamente lo que ha estado ocurriendo lamentablemente en nuestro territorio donde un grupo de empresarios dueños de medios de comunicación pero vinculados políticamente a organizaciones políticas a las que directa e indirectamente apoyan a lo largo de los años se ha dedicado por más de 10 años formar parte de una gran conspiración para intentar acabar no solamente con un oponente político sino a destruir a la familia su patrimonio y a todos aquellos que mantuvieron algún vínculo gubernamental comercial o profesional. Si bien es cierto la libertad de expresión debe defenderse en toda la extensión de la palabra también debemos concluir que ese derecho fundamental tiene una gran responsabilidad de aplicarse con profesionalismo y con el debido respeto a la dignidad humana. Sin embargo durante más de 10 años se ha desatado una implacable campaña de desprestigio con perversidad y con odio contra un dirigente político a quien le han negado todos los recursos de defensa que la ley le confiere al tiempo que se ha desatado una cruzada despiadada para despojarlo de sus propiedades y de sus derechos políticos y civiles. Cuando el expresidente Ricardo Martinelli hastiado de semejante campaña tendenciosa en algunos medios de comunicación decidió defenderse con las herramientas jurídicas que le permite la ley entonces es calificado por estos grupos mafiosos del sector empresarial político y medios de comunicación como un atentado a la libertad de expresión. Coincidimos totalmente con lo esbozado por el reconocido comentarista y analista político Juan Carlos Tapia al manifestar que los comunicadores periodistas medios y redes sociales que difunden noticias o expresan opinión deben hacerlo con responsabilidad y pruebas ningún comunicador social o persona que utilice medios de comunicación tiene licencia de corso para calumniar o injuriar a otras personas es precisamente lo que dijo el padre Teófilo Rodríguez en una reciente homilía usan y destruyen la vida de una persona no se dan cuenta que ellos quizás sean hasta peores por eso nadie puede justificarse delante de Dios cuando tú eres consciente de que has fallado de que eres un pecador tú no tienes ninguna autoridad moral para apuntar al otro porque primero tienes que verte a ti todos tenemos que mirarnos antes de señalar y estamos acostumbrados a crucificar a sentenciar a condenar solo porque escuchamos oímos pero no tenemos veracidad bendito Dios que es el que juzga y no tú ni yo porque si juzgáramos como de hecho lo hacemos nadie se salva no solo con arma de fuego o arma blanca se atenta contra la vida de una o varias personas las acusaciones o las palabras mal empleadas por medios de un ataque infundado con fines malévolos también destruyen y acaban con la vida honra y reputación de otros perspectiva nacional mira el diario la estrella de panamá en un editorial también hizo una publicación muy interesante que me gustaría leerla si me la puede poner en pantalla claro esto dice lo siguiente la libertad de expresión es un derecho inalienable de todo ser humano y pilar de la democracia más deja de ser derecho cuando ofende calumnia inventa agrede etc los proyectos de comunicadores sociales como profesionales debemos cumplir parámetros básicos para mantener informada la sociedad estos parámetros consisten en dar versión equilibrada de los hechos cuando se traspasan estos parámetros se deja de comunicar con equilibrio y se entra en el terreno de especulación y la militancia que no es más que usar datos reales martillarlo constantemente como campaña para causar daño frenar esto último no es atacar la violación de expresión por cuanto la violación de la libertad de expresión se da al caer en el martilleo la militancia y la propaganda negativa disfrazada de información genuina Panamá está en plena campaña política aunque para los efectos legales faltan varios meses aún para entrar en esa etapa bien hasta el tribunal electoral componer orden desde ya para evitar un descontrol que pueda causar mucho daño en nuestra sociedad la libertad de expresión es un derecho humano calumniar denigrar o inventar es una violación a ese derecho por más que esto sea dicho por periodistas o comunicadores sociales así de simple esto lo escribió el periodista Gerardo Berro del diario de la prensa del diario de la estrella para que se dé constancia que no todos los periodistas están de acuerdo con esta campaña sucia que se estaba publicando por parte del señor Alvarado y que solamente él quiere ahora tratar que era una violación a la libertad de expresión miren esto que ellos hacen tiene una explicación que se llama que le están bajando billetes para ellos tratar de empañar la campaña de Ricardo Martinelli miren en lo que yo he tenido conocimiento del desarrollo de lo que es comunicar socialmente yo soy empírico yo no estudié eso pero ellos sí ellos saben que cada noticia tiene que ser balanceada o tiene que escuchar las dos partes si usted ve las entrevistas que hacen ellos o las publicaciones todas son sesgadas nunca se escucha a la parte de la persona a la cual ofenden o a la persona de la cual se pronuncia de esa manera tan viles entonces eso es lo que queremos aclarar con relación a ese tema hoy en la tarde se comunicó al país de que la señora Marta de Martinelli tomó la decisión de dimitir a su aspiración o a su designación como vicepresidente de la república para eso el partido realizando metas hizo un comunicado si me lo pone en pantalla el señor productor el partido realizando metas comunicado al país nuestro partido realizando metas ha expresado su preocupación por la inseguridad jurídica que reina en nuestro país desde hace ya casi 10 años la cual representa una grave amenaza para nuestra democracia en muchos ejemplos que demuestran las ilegalidades jurídicas que afectan tanto a particulares como a personas jurídicas sin embargo la prueba más palpable de la falta de seguridad jurídica ha sido reiteradamente que las normas constitucionales ilegales cuando se trata de resolver recursos en defensa de derechos y de garantía de familia de la familia Martinelli son interpretados de forma ajena a lo que claramente establecen los textos y espíritu de las normas irregularidad que ocurren en el ministerio público y tribunal electoral entonces aquí se da una explicación de por qué la señora Marta dimite aquí se descubrió un plan que se tenía para poder eliminar la candidatura de Marta Martinelli vía la corte de suprema justicia porque ya aquí en este programa lo habíamos manifestado ese fue el plan que el lenguetrapo Harry Díaz dijo en una entrevista que dio que ellos querían tumbar a Ricardo Martinelli en los tribunales porque ellos no podían permitir que el pueblo panameño que el que tiene el derecho de elegir quien lo gobierne decidiera que Ricardo Martinelli fuera o no presidente de este país valga tal salvajidad entonces ese mismo plan lo querían aplicar en este caso para entonces tumbar la candidatura de Marta decir que la nómina estaba incompleta y el partido realizando meta simple y sencillamente no iba a tener una nómina completa y por eso no podía correr en la campaña publicitaria política para la presidencia de 2024 y 2029 entonces esto le da la libertad al señor Ricardo Martinelli al directorio del partido de resolver o admitir la renuncia de la señora Marta de Martinelli y poder entonces designar a otra persona que sea la fórmula que acompañe Ricardo Martinelli para dicha elección esa es la explicación con relación a este tema yo quiero este comunicarles también que este ya nos queda poco tiempo del programa y quiero ¿cómo? sí entonces este es el comunicado donde se dan las explicaciones va a estar dentro de los medios de comunicación para que todo el mundo tenga conocimiento nos duele porque perdemos una excelente candidata una verdadera mujer panameña una verdadera líder una mujer intachable porque no hay en este país nadie que pudiese hablar o decir nada en contra de Marta de Martinelli han tratado de ensuciar su imagen de diferentes formas pero Marta es una mujer intachable y eso lo sabe toda la república de Panamá han tratado con las campañas sucias de estos periodistas que saben que hacen las cosas mal o que saben que hacen las cosas porque cobran que saben que los procesos que tienen contra el cargo Marta de Martinelli son ilegales porque son ilegales ellos saben muy bien y saben muy bien los que tienen la mano metida en este asunto que aquí impera el principio especialidad ninguno de estos dos casos aplicaron en el principio muy por el contrario lo violaron y han ido caminando sobre el fango sobre cosas ilegales frutos de árboles desvenenados todo lo que han hecho es ilegal estos procesos no deberían existir pero bueno se han confabulado para hacer daño yo quiero este productor también poner en conocimiento que el día sábado no sé todavía la hora específica se va a hacer el acto de reunión del partido realizando metas donde van a poner a la junta directiva del partido y a los delegados del partido la disposición así como se hizo para elegir a Marte Martinelli así mismo se va a hacer para la designación de la nueva persona que vaya a acompañar a Ricardo Martinelli en el camino a la victoria que es inminente el miedo el terror la desesperación que tienen tratan de buscar de donde sea para poder ver que pueden hacer para tratar de que él no corra pero Ricardo Martínez está corriendo y va a correr y va a ganar la presidencia de la república yo quiero de igual manera mandarle un saludo a mi ahijado mi sobrino Gianluca Ortiz Fuentes que está de cumpleaños a mi gran amigo Ricardo Alejandro Durlin que también está de cumpleaños a mi hermano Rubén Ortiz a Jayce a Scarlett a mi ahijado José Manuel a Chili Castañeda a Juan Castañeda a su esposa a Jessica Canto a Kimmy al niño JJ quiero mandarle un saludo a Oliver Gómez de la AMB a Julio Tain a Gilberto Mendoza a Alfredo Mendoza a Octavio Rodríguez de igual forma a Lulu Martinelli está en Miami a un señor que se me acercó en un supermercado y me llamó poderosamente la atención porque yo iba con las carretillas comprando los alimentos de mis hijos y esas cosas de mi casa y me paró un señor y me dice usted es licenciado Roniel Ortiz y eso me ha pasado toda esta semana en diferentes lugares y yo le dije sí con mucho gusto digo usted yo mi papá y yo somos fanáticos de Ricardo Martinelli y quiero que sepa que nunca nos hemos perdido un programa del que usted hace con el licenciado Alejandro Pérez y de igual forma me dijo que tampoco se perdieron los programas que hace el compañero colega Alfredo Ballarino entonces me pidió que por si él se pudiera tomar una foto conmigo porque eso haría muy feliz a su papá de saber que él me conoció yo me sentí sumamente orgulloso con eso porque realmente son muestras de caribe yo no soy candidato yo no soy político yo soy un simple abogado penalista siempre hago la aclaración porque yo no puedo pretender decir que yo sé derecho penal electoral yo soy asesorado directamente por la maestra en ese tema que se llama mamá Cortés por Alejandro Pérez Saldaña por las colegas que son las hormigas que trabajan duro ahí María Cristina González Niurka Palacio Jami Jacosta nuestro candidato en la provincia de Chiriquí y igualmente por Rodrigo Mejía y el joven Gantes el abogado Gantes Iván Gantes que es nuestro compañero entonces este grupo de gente que son gente pensante inteligente que ha estado en esto en diferentes campañas manejan esta ley del dedillo ellos me prepararon me explicaron me convencieron del tema vi toda la viabilidad y así presentamos el escrito que lo que hemos hecho como abogados es ejercer la defensa electoral de Ricardo Martínez Libio Rocal porque él tiene derecho él tiene garantías él es un ser humano que merece que se le respete su derecho de garantía de 10 candidatos que hay Álvaro León no ataca a ningún candidato es una sola campaña orquestada él y otro grupo de periodistas no hacen balance de la noticia todo es negativo entonces no se dejen engañar por estas cuestiones que libertad de expresión libertad de expresión es cuando cuando no les conviene ellos se la pasan difamando a las personas no permiten el derecho a la réplica absolutamente a nadie no le permiten a las personas que están atacando que se defiendan eso es ilegal eso es trastocar la democracia estamos en un periodo electoral todo lo que él está haciendo sí está influyendo ellos saben lo que están haciendo si no supieran lo que están haciendo no lo harían pero entonces si venir a decir ahora que el tribunal electoral no sirve porque le falló en contra porque le está limitando el ingreso económico que de pronto eso le producía entonces señores nosotros solamente hemos caminado con la verdad hemos hecho las cosas pegadas a la ley y hemos hecho todo definiendo los derechos y garantías de nuestros representados saludos a Chantal Ortiz Iliana Ofelina Villalobos a mi hijo Titi Roniel Ortiz también quiero mandarle saludos a Chino Burgos Alejandro Pérez Saldaña a la señora Marta de Martinelli Marta un gran abrazo eres una mujer valiente te fui a apoyar ese día te di mis opiniones con relación a cómo hablaste y todo lo demás sé que algún día vas a ser la presidenta de este país entonces señores gracias por haber escuchado el señor se llama Delfín Bonilla el señor que tomó la foto en el supermercado de igual forma en Isla Colón Boca del Toro donde he estado frecuentando bastante toda la gente se me acerca personas que son del PRD me dicen a mí yo soy PRD pero soy panameña y yo creo que este país prospere y la única forma que eso se puede lograr es con Ricardo Martinelli ganando la presidencia de la república todos los que quieran venir vengan que Realizando Meta tienen las puertas abiertas y Ricardo Martinelli va a ser presidente de este país quieran o no quieran hasta el próximo miércoles y gracias por su atención ah y Barton se me olvidó mi amigo Barton en el grupo Jarún